En un hecho histórico, este 17 de mayo, Tlaxcala recibió en donación 10 estaciones ferroviarias, las cuales serán rehabilitadas para que se utilicen como espacios donde la ciudadanía tlaxcalteca pueda ejercer sus derechos culturales. En el acto protocolario que se realizó en la exestación Muñoz del municipio de Muñoz de Domingo Arenas, se remarcó la importancia de preservar estos inmuebles como memoria del desarrollo económico, cultural y social del país. Creemos que la riqueza cultural y material que representan las estaciones de ferrocarril debe ser aprovechada nuevamente, debe tener una nueva vida, pues si bien estos edificios fueron durante su larga existencia centros de encuentros o despedidas, seguramente muchos de nosotros nos tocó hacerlo allí, ahora volverán a estar al servicio y disfrute de la comunidad. Los inmuebles serán restaurados y acondicionados para su uso como casas de cultura, las cuales ofrecerán talleres, cursos y capacitaciones en diversas disciplinas artísticas. Estos nobles y adustos edificios darán cabida a museos, bibliotecas, salas de lectura, centros de educación artística, en fin, salas de exposiciones, muchas otras cosas que vamos a poder desarrollar como ya se ven en las propuestas iniciales de Tlaxcala. El objetivo es que los tlaxcaltecas dispongan de espacios que detonen el bienestar social. Estos inmuebles, tal como se explica en el convenio, serán destinados para el uso social, el uso cultural, el uso recreativo de las comunidades, que además esperemos haya una regeneración en ello. Estas 10 estaciones son las primeras que se convertirán en centros culturales después de su rehabilitación y o modernización de los espacios. Las estaciones que se donan el día de hoy es la estación de Acocotla, en Tocatlán, con una superficie de 10 mil metros cuadrados, la de Huamantla, en Huamantla, con una superficie de 5 mil 400 metros cuadrados, la de Mazapa, en Carpulalpan, la de Nanacamilpa, en Anacamilpa de Mariano Orista, la de Contadero, en Santorum de Lázaro Cárdenas, la de Muñoz, de Domingo Arenas, en donde nos encontramos, la de Santa Cruz, en Santa Cruz, Tlaxcala, la de Tlaloc, en Iztacuitla, de Mariano Matamoros, con 9 mil 728 metros cuadrados, la de Santana, que además es desde luego emblemática y yo creo que ahí sigue viva la memoria del ferrocarril en Santana. Algunos espacios más serán museos o módulos de artesanías. Posterior al acto protocolario de donación, las y los asistentes hicieron un recorrido por la exposición fotográfica del Museo de los Ferrocarriles. Con información de Edith López, Ahora Noticias.